que tiene que ver con un policía que fue asaltado, es decir, ni el uniforme salva a los policías. Un agente fue apretado y le llevaron hasta el uniforme. Esta agente de policía sufrió un asalto en donde le despojaron de varios objetos personales, entre ellos uniforme, cuando estaba guardando una unidad del transporte público. El suboficial primero, César Nicolás Gómez Fernández, que presta servicios en la agrupación de seguridad, fue la víctima del robo perpetrado por dos motoasaltantes. El agente policial tenía que ir a su lugar de trabajo y mientras estaba sentado, sufrió el ataque de los delincuentes en el barrio Kennedy de Capiata. Hubo una especie de forcejeo, pero los asaltantes lograron su objetivo. Si bien el agente de policía tenía un arma en la cintura, en ningún momento utilizó, considerando además que el mismo estaba de civil. Estaba esperando colectivo en la vía pública, donde se le acercó dos personas de sexo masculino a bordo de una motocicleta, donde le intimó a la entrega de sus objetos personales. Le estironeó de su mochila, llevándose objetos personales, documentos personales, cédula de identidad, inclusive un poco de dinero en efectivo. ¿Su uniforme también estaba adentro de la nacional? Sí, es así. Aparentemente se estaba yendo para tomar su turno de guardia, entonces su uniforme también estaba adentro de la mochila. ¿Él estaba vestido de civil o no? Sí, estaba de civil esperando un bus al costado de la ruta. Él se resiste aparentemente a la entrega de sus objetos personales, pero estos le obligan a sacarlo. ¿Él tenía armas? Sí, él manifestó que tenía puesta por la cintura, entonces gracias a Dios no pudo llevarle su arma reglamentaria.